Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte De locura casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Bache por tu tambor Con cara chiqui chiqui chiquita Bate forte o tambor Eu quero a chiqui 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 chiquita É nessa dança que meu boi balança e o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas faz barrir do nosso rio mar Amazonas viu da minha vida a imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu amada e a terra uniu os caboclos construiu amor Bate forte o tambor Bate forte o tambor Eu quero a chiqui 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 chiquita